Chau, chau. En Conectados fue Dígalo en 20 segundos. Yo, de verdad que de repente me hago la siguiente pregunta y se la voy a aprovechar de hacer al tiro a nuestro invitado. Ir al tiro a la área chica. ¿No va a llamar hueso? Sí. ¿Te quedó hueso? Sí. ¿Te quedó hueso? Sí, te quedó hueso. A ver, fue una quince nomás, ¿no? Es quince, pero las patadas de los huesos te las regalas. A más que tú eres flaco, así que no fue difícil llegar a hueso. José Antonio, yo cada día te admiro más, de verdad, cada día te admiro más porque siento que tu afán de contar lo que tú piensas y de defender tus ideas no tiene límite. Estás dispuesto a pagar cualquier costo por defender tu idea. Y eso a mí es la definición clara de un valiente. Así que yo cada día te admiro más por eso. Independientemente que hay varios puntos, como lo vimos el viernes que estuvimos juntos, que no estamos de acuerdo en términos de la agenda valórica, que se llama valórica, que tenemos elasticidades distintas con respecto a la verdad. Pero yo respeto tu posición, o sea, yo entiendo por qué la defiendes, entiendo de dónde viene y la respeto. Y me encanta que tú también respetes mi opinión. Pero la pregunta que te hago, en algún momento dice, ¿para qué sigo en esto? Porque yo me lo he preguntado. Yo recibo tanto, mira, yo abro la boca y sale el titular y el bullying. Y de repente digo, ¿qué gano yo y qué gana mi familia hoy día, a esta altura en mi vida? Seguir defendiendo la idea así. Al final, la misma gente que defiende tu idea te da vuelta a la espalda. Porque cuando vaya a decirle, oye, apóyame, no, vos estáis muy identificados. Entonces uno dice, ¿para qué estoy en esto? ¿No te ha pasado que alguna vez dudas de tu posición, de mantener firme en tu principio? Me pasa como la rana René. ¿Sí? Hay visto la rana René colgada en un edificio y dice, de repente me siento tan apenado, tan triste. Pero después miro para otro lado y me vuelve el entusiasmo. A mí me pasa un poco lo mismo. Que a todos nos pasa. Si hay momentos, claro, de dudas, sobre todo cuando uno se encuentra o reencuentra con la familia, que es el núcleo más cercano. Y ellos a veces dicen, ¿vale la pena? Pero me pasa lo mismo que te debe pasar a ti. Que después uno dice, sí vale la pena. Y cada vez que tú vas a una junta de vecinos, a una feria, a una universidad, a alguna charla, y alguien, no todos, porque claramente no todos piensan como uno, dice, mire, gracias porque usted dijo algo que yo pensaba y no había podido decirlo. Y ahí uno le vuelve como el alma al cuerpo. Y yo que soy un hombre de fe, siento que cada vez que pasan cosas así, Dios me manda así un saludo. Porque no es que tenga línea directa, con teléfono, oye, ¿qué hago ahora? No, pero vas caminando por la calle y alguien te hace con el dedo hacia arriba. Cuando uno está a punto ya, ya está a punto de cortar la huencha, alguien te dice... Que te dice algo que te cambia y dice, valió la pena. Valió la pena. Y eso yo creo que nos pasa a todos, a Giovanni también. Yo le voy a dar otro enfoque, porque yo conozco a José Antonio, formamos parte del mismo partido, fuimos compañeros de bancada, en mi breve paso por la Cámara de Diputados. Y si hay algo que lo caracteriza, es ser machaca. Machaca, 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 machaca. Hace las tareas. No, no solamente hace las tareas, que por cierto las hace, sino que además tiene una voluntad muy férrea de sacar adelante sus ideas. Y eso en política, y a mí que me gusta mucho la historia, después te voy a hacer un comentario que está de muy de moda la historia, la están dando ahora a Art in Television. Es muy valorable. O sea, solo aquellos que son capaces de prevalecer o de, ¿cómo decir?, de perseverar en una voluntad política determinada, logran sacar adelante ciertos proyectos. A propósito de esto, Francisco Vial en la mañana hablaba de cómo un puñado de chilenos que tenían la idea de la independencia, porque tú sabes que hoy día 5 de abril se celebra, se conmemora la batalla de Maipú, que es la batalla definitiva de la independencia. Bueno, eso tiene su origen, la idea de la independencia en una elite muy chiquitita, en muy poca gente, que en 1810 eran una minoría muy minoritaria, digamos, y que al cabo de 8 años se transformó en una idea popular de mucha gente. Bueno, eso es porque hubo gente como Manuel Rodríguez, José Miguel Carrera, el propio Bernardo O'Higgins, que tenían la fuerza de voluntad para seguir adelante pese a las dificultades. Imagínate, O'Higgins se enfrentó al desastre a Rancagua, y siguió adelante, y siguió adelante, hasta que logró, ni más ni menos, que fundar un nuevo país. Entonces, esa característica, José Antonio lo ve desde otro lado, pero es una característica de personalidad, que va más allá de las ideas, tiene que ver con la capacidad de ir... A mí me ha pasado, yo lo he anunciado mil veces a esta cuestión, yo encuentro que para mí ya no tiene sentido, digamos, pero hay gente para la cual sigue teniendo sentido, y esa es la gente que provoca los cambios. Bueno, yo creo que todos le encontramos sentido, porque tú tuviste esta experiencia parlamentaria, pero después hiciste una gran colaboración en el comité de senadores en el parlamento. Y eso es una manera distinta de servir, de servicio público. Lo que tú haces en la radio, también es de una valentía infinita, porque tú sí que te expones todos los días. Tú abres las redes sociales para recibir lo bueno y lo malo. Eso es valentía. Y lo que yo al menos quiero transmitirle a la gente es que somos muchos, y que esa mayoría silenciosa, la que siempre hablamos, hay que transformarla en una mayoría parlante, no silenciosa, alguien que se manifieste. Y la manera de manifestarse puede ser una red social, una carta a un diario, exponer frente a un grupo de personas. Tenemos que salir de nuestra comodidad. Y que es necesario, ojo, es una figura necesaria. Sí, la que lleva adelante las ideas es una figura necesaria. Estoy de acuerdo, pero ¿sabes lo que pasa? Que de repente, no sé si a ti te ha pasado, José Antonio, estamos conversando con José Antonio Kast, que de repente tú empezás a ver, bueno, si todas las redes sociales reaccionan de esta forma, si todos me encuentran facho por lo que dije, si todos me... No seré yo que a lo mejor estoy en una posición muy... Y después empiezo a analizar, a ver, ¿qué defiendo yo? Yo defiendo la libertad, yo defiendo el libre emprendimiento, ¿no es cierto? Y los países donde ha estado la libertad instalada y el libre emprendimiento ha dado mucho mejores resultados para la gente más pobre, ¿no es cierto?, para la gente más vulnerable, han salido de la pobreza, han crecido. Sin embargo, uno escucha, no, pero es que los empresarios... ¿A dónde estoy mal yo? ¿Cuál es la falta de racionalidad que veo que están todos los demás en contra? O así lo hacen sentir a uno, ¿por qué? Porque como son tan bulliciosos, te hacen sentir que son una gran mayoría, lo que decía yo a propósito de Jerko Muchento, que genera ahí un ambiente con el público que está dirigido, y pareciera ser que todo el mundo piensa como él. Dos cosas, uno, las redes sociales son importantes, nacieron en el mundo libre, no nacieron en el mundo ideologizado. Así es, qué buena, qué buena, más redes sociales en Cuba ni en Corea del Norte. Pero el punto es que fuera de esos mundos de Cuba, Corea del Norte, la izquierda usa las redes sociales y abusa de las redes sociales, porque a mí me pasa que yo realmente tengo un seguidor de 3.000 seguidores, y me insultan los bloqueos, y después aparece el mismo con un seguidor, y es el mismo, los mismos conceptos, entonces se hacen dos o tres perfiles distintos, y la gente como nosotros, que está pensando en mil cosas distintas, y no solamente obsesionado por acusarte o insultarte por las redes, no lo hace, tienen un perfil, y ahí actúan. Entonces, las redes sociales claramente están manejadas por gente muy ideologizada, muy de izquierda, que transpira odio, transpira amargura, y en las calles se manifiestan de manera importante, son hartos, pero no son mayoría. O sea, si fuera mayoría, Michelle Bachelet habría traspasado algo a Alejandro Guillé, y perdió por mucho, y podrán haber marchado 100.000 personas para la Alameda. Gritan mucho, pero no son mayoría, porque el sentido común sigue primando en Chile. Y eso es lo que nosotros tenemos que levantarle el ánimo. Y tenemos que dar pausa, José Antonio, pero quiero hacerte una cápita de lo que tú dices, a propósito de esto de que hay gente con amargura, con resentimiento, que pareciera ser un discurso nuestro de la derecha. Es real. A propósito del cambio de mando, cuando Hugo Gutiérrez llama a la moneda para que le den el indulto a una mujer joven de 27 años que le había disparado dos tiros a un guardia en el Banco Estado, y había gritado venganza, y era la sobrina de estos jóvenes que murieron el día del joven combatiente, pero ella había nacido 5 o 10 años después del incidente. Entonces, eso es odio. Eso, o sea, tú no puedes decir, esta persona lo sufrió en carne propia, o vio cómo mataron a usted, o no. Ella nació muchos años después, le inculcaron el odio, y ese odio se manifestó en ir a un banco y disparar a una persona inocente. Pero, oye, a mí hay cosas que no me cuadran. Por ejemplo, en todo este mundo que sabemos, tenemos un lenguaje común porque vivimos más o menos, somos víctimas de las mismas personas, el Partido Comunista que levante la bandera de los derechos humanos, a mí me parece de la locura más gigante, y lo aceptamos. Un asesino que dirige el Partido Comunista, un asesino, el que asesina o manda asesinar, un asesino que dirige el Partido Comunista, nos da catedral de derechos humanos. Cuando el comunismo, si uno estudia la historia de la humanidad, los principales violadores de los derechos humanos son millones de personas de violaciones y desaparecidos de muerte. La furga de Stalin. Ahí nos mantienen. Entonces, que ellos nos vengan a nosotros a dar clases de derechos humanos Yo les recomiendo siempre a los jóvenes que vean la película Los Gritos del Silencio. Es una película impactante de cómo el terror del cual hacen gala los comunistas Pero que eso no quita, que yo reconozco que en el gobierno militar se violaron derechos humanos Yo no quiero pasarme para el otro lado y decir Ah, no, porque ellos no tienen... No, acá en Chile se violaron derechos humanos y se les pasó la mano a mucha gente en la forma de reprimir y eso es condenable aquí y en la que habrá elegido Pero que los comunistas sean los que levanten la bandera y no tengan un reconocimiento a las violaciones de los derechos humanos donde ellos gobiernan, en los países donde están todavía instalados un comunismo, es algo inaceptable y como sociedad lo aceptamos y le damos tribuna y forman comisiones y sientan cátedras sobre... Eso es lo que yo no entiendo Tenemos que hacer la pausa Estamos muy entusiasmados con nuestro invitado aquí Vamos a seguir conversando con él Hola amigos, soy Marcelo de Cachoreos ¿Sabías que Tepillé sigue innovando y ahora protege departamentos y oficinas? ¿Cómo? Con el servicio Tepillé Indoor Lamentablemente, la delincuencia no perdona y también afecta a los que viven o trabajan en altura La solución es Tepillé Indoor con audio disuasivo y en tiempo real Tepillé Indoor no genera falsas alarmas No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en Tepillé Protéjase de la delincuencia Ingrese a Tepillé.cl ¿Así que volviste a bailar? Sí, es que estoy en modo flexibertad ¿Y qué es eso? Hacerlo todo con absoluta comodidad Más livianos, flexibles y cómodos Vive la flexibertad de 16 horas 16 horas te hace bien Solo pasamos el 1% de nuestra vida riendo Rie más Disfruta más Haz que tu vida tenga más momentos intensos Prueba los nuevos Costa Cacao 62% en sus dos exquisitas versiones Cranberries y Cranberries Crispy La perfecta combinación entre lo natural de la fruta y lo intenso del cacao Nuevos Costa Cacao 62% y Cranberries Más cacao, más intenso, más sabor Típico que este Costa Esos marcos que me encantan a mitad de precio Esos marcos que me encantan a mitad de precio Esos marcos que me encantan a mitad de precio Lo que siempre quisiste, ahora más cerca Ven a Rotary Crows y encuentra todos los marcos que te encantan Con un 50% de descuento Ven por esos marcos que siempre quisiste Solo en Rotary Crows Para más información entra a triple W punto R y K punto CL Lo mejor de lo nuestro se vive en Chilenazo Parrilla Restaurant Durante 44 años entregando la mejor gastronomía chilena Exquisitas parrillas desde la clásica a la premium Y vinos provenientes de las mejores viñas nacionales Encuentra un Chilenazo cerca de ti en Macul La Florida, Las Condes, Santiago, Baipú Y en nuestra reciente apertura de Gran Avenida 5067 Teléfono 22 522 51 31 Estacionamiento propio Información y reservas en ChilenazoRestaurant.cl Un profesional sin límites siempre busca una educación de excelencia Por eso en Universidad Santo Tomás Nos enfocamos en el desarrollo de competencias técnicas y profesionales Acordes a las exigencias del mercado laboral Admisión 2018 Universidad Santo Tomás Acreditada Para profesionales sin límites El camino desde tu hogar al trabajo Y del trabajo a tu hogar lo conoces tan bien Que sueles decir que hasta lo podrías hacer con los ojos cerrados Sin embargo, más de 50.000 personas se accidentan en promedio al año Por recorrer ese camino en modo piloto automático ¿Y tú? ¿Sabes llegar? Dibuja y comparte tu viaje en www.saberllegar.cl Este es un mensaje de la Asociación Chilena de Seguridad Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile Hoy estás donde estás porque has tomado buenas decisiones Haz lo mismo con tu bono e inviértelo en depósitos convenidos con Larraín Vial Así accederás al beneficio tributario Y a las alternativas de inversión que solo un experto te puede entregar Larraín Vial Contáctate con tu gestor patrimonial E infórmate más en Larraín Vial.com Comprar sin complicar es posible La forma más fácil de vitrinear y comprar está en falabela.com Recuerda que con solo un clic puedes buscar lo que necesitas Comprarlo y retirarlo sin costo de despacho En la tienda que tú quieras cuando quieras Solo en falabela.com Cuando entras en una tienda porcelanosa Sientes las texturas de sus porcelanatos La calidez de la madera Sus diseños exclusivos Sus formas novedosas Y entonces te das cuenta de que los baños Las cocinas, las piedras naturales o los parquets Son simplemente únicos Porcelanosa Para todos los sentidos Ya abrimos Luis Paster 6130 Betacura Sigamos conectados en Agricultura Junto a Sergio Checho Irane Bien, ya estamos de vuelta junto a Chilenazo Parrilla Restaurante Guillermo Morales El respaldo de un líder para la compra de su Mitsubishi Prueba los nuevos Costa Cacao 62% En sus dos exquisitas versiones Cranberries y Cranberries Crispy Disfruta la perfecta combinación entre lo natural de la fruta Y lo intenso del cacao Nuevos Costa Cacao 62% Y Cranberries Más cacao más intenso más intenso más sabor Típico que es de Costa Junto a la Universidad de Santo Tomás Tepillé 16 horas Rotary Krauss y BCI Estamos haciendo su programa Conectados con Agricultura José Antonio Cas Tienen más o menos identificado a la gente que te agredió cobardemente Porque yo no sé por qué han habido algunas condenas muy fuertes y otras tan tibias De algunas personas Pero Que te condenan Pero Lo que pasa es que Aquí no hay un pero En un país libre Cada uno puede ir a las universidades A contar su proyecto A discutir ideas Para eso son las universidades Yo no tengo ningún pero Piensen lo que piensen No tengo ningún pero Y creo que debes desplazarte libremente Y esto que pasó Me parece muy grave en democracia Y hay algunos demócratas que se sientan en la sala Que se dicen demócratas Que ponen el apellido Pero Pero Que aquí no hay pero Tú ya tienes identificado Sí, primero Porque eso fue una cosa conceptada Absolutamente organizada Porque nosotros avisamos un día antes Por las redes sociales De que iba a haber una charla A la Universidad Arturo Prat Para que llegaran los jóvenes De hecho llegaron 30, 40 jóvenes Que a pesar del ambiente que había Estuvieron ahí Y son más valientes que yo Porque ellos sufren Esas agresiones Todos los días Dentro de la universidad Y después de lo que te pasa a ti Con más Con más Identificados están Digamos Pero sí Tenemos Bastante identificados A los principales agresores A los instigadores Porque Son de algún partido Son de alguna organización El que pasó una noche preso Es militante del Partido Comunista Figuran todas las fotos Con Hugo Gutiérrez Está en la publicidad De su candidatura A parlamentario O sea Es una persona cercana A Hugo Gutiérrez Que es un señor Francisco Ramírez Cosa que no extraña a nada Entonces Por eso uno entiende No sé por qué no me extraña Por eso uno entiende Que Ellos pongan el coma Pero No, es que Él es provocador Él va Él se la busca Perdón Si yo voy a una universidad Invitado por alumnos A explicar cuál es un proyecto político De servicio público Y a responder Todas las preguntas Que me hagan ¿Qué provocación es esa? Ninguna Yo ahí Méteme un cachito José Antonio Porque creo que hay una cosa Súper importante A propósito del pero Que dices tú El pero que le plantean A José Antonio Es que dicen Él es un provocador Porque es un negacionista De los atentados Contra los derechos humanos En el régimen militar Y escuchaba el otro día O ayer Antes de ayer A la Carol Cariola Decir A mí eso me violenta Yo quiero decirte Primero que eso es Absolutamente falso Es la primera imputación O sea Se están sacando el pillo Con una mentira Mentira Sobre mentira José Antonio Nunca ha sido un negacionista No va A dar esa charla A hablar de esos temas Va a hablar de esos otros temas Que no tienen a que ver Entonces A mí me parece Más grave Todavía Que se trate de engañar A la opinión pública Poniéndote en una situación Porque tú tienes que ponerte A la defensiva Y decir ¿Sabe qué? Esto que usted está diciendo Es falso Aquí la cuestión es clarita Tú vas a dar una charla A un grupo de jóvenes Interesados En lo que tú vas a hablar Digamos Y llega una horda De gente violenta Sencillamente Porque piensa distinto Y eso es lo grave Fíjate que una Javiera Ramírez La hija de una persona De Caldera Me decía A mi hija le violentó mucho Ver cómo quemaban el mono Y quiero decirte esto Porque a mí Lo de la quema el mono Cuando yo lo vi No me pareció tan grave Y qué raro que José Antonio Reaccione así Pero fíjate que hasta la moneda Reaccionó de esta manera O sea Hay una preocupación real La gente se siente violentada Por este tipo de acciones Entonces cuando hablan De provocación O incitación al odio Los que incitan al odio Son ellos Si tú miras Si tú miras Hay una línea conductora Porque aparece un señor Como Manuel Riesco Pareja de Carmen Hertz Presidenta de la Comisión De Derechos Humanos Hoy día en la Cámara De Diputados Que en un tuit dice Si no lo pueden parar Legalmente Párenlo a palos Eso es muy grave Y eso fue antes Y eso fue antes De la Universidad Arturo Prat En la Universidad Arturo Prat Se da esa situación Donde me detienen Literalmente A palos Porque habían No solo botellas Escupos de piedra Habían palos también Y a eso Súmale Este evento Pseudocultural Según dicen ellos De El Centro Cultural Playa Anche Valparaíso Donde hacen una votación A través de Facebook A qué figura pública Quemarían en la plaza Según el alcalde Que es una tradición En Valparaíso Yo no la conocía La tradición Pero me dicen Que quemaron Andrón y Luxi Que quemaron A Sebastián Piñera Que quemaron a Donald Trump Bueno Es más grave De lo que uno se puede imaginar Quemaron La figura De que están enojados Si no te queman Porque te están quemando Con pura figura A lo mejor Me exalté Pero a lo que voy yo Es que esto es una línea Conductora Muy violenta ¿Por qué queman gallos De un solo lado? Esa es la pregunta Y lo que sí Mira Curiosamente Lo que aprendimos En esto Es que a través De las redes sociales Hay muchas personas Que se empiezan a ocultar A través de Seudónimos O cuentas falsas Y amenazan de muerte Y ahí tenemos Un proyecto bien interesante Y a los que sean abogados Les pido que nos den una mano Vamos a crear Una especie de fiscalía virtual En contra de amenazas de muerte Y seguir A todos los que en Facebook En las cuentas de Twitter En Instagram Amenacen de muerte A cualquier persona Y para eso necesitamos Abogados pro bono Que en todo Chile Estén dispuestos a presentar Querellas en contra de ellos Para que Investigaciones de Chile Haga el seguimiento Y descubramos Desde qué IP Sale esto Porque esto hay que pararlo Bien Junto a BCI Rotary Krauss Dieciséis horas Santo Tomás Tepillé Chilenazo Parrilla Restaurán Guillermo Morales El respaldo de un líder Y Costa Cacao De caros Y vamos a las noticias Y regresamos El poder de elegir Es ir a un aula inclusiva Canjeando tus pesos BCI Open Sky No Es rentar un auto En Buenos Aires Canjeando tus pesos BCI Open Sky No Es volar al sur En la aerolínea que quieras Canjeando tus pesos BCI Open Sky Con tu tarjeta BCI Open Sky Tienes el poder de elegir Tu viaje perfecto Acumula pesos en cada compra Y canjealos en compras Realizadas en cualquier aerolínea Hotel Agencia de viajes y renta car Únete al poder de elegir En BCI punto CL Infórmese sobre el límite de garantía estatal A los depósitos En su banco O en triple W Punto Svif punto CL Encuentra toda la tradición Y calidad de nuestros restaurantes Bavaria En Providencia Y Las Condes Visítanos en Manuel Montt Ciento treinta O en Las Condes Ocho mil trescientos noventa y dos En Bavaria Podrás encontrar Nuestra exquisita Pierna jamón Praga horneada Las más ricas parelladas Y los mejores sándwiches Todos nuestros restaurantes Bavaria Cuentan con amplios estacionamientos Un servicio rápido Y productos de la mejor calidad Ideal para almuerzos de oficina O celebraciones familiares Visítanos Más información En triple W Punto Bavaria Punto CL Mira ese maestro La toma La acomoda La deja en el suelo Y... ¡Qué pegada! ¡Qué rendimiento! ¡Qué calidad! El verdadero maestro constructor No se equivoca En cerámicas y porcelanatos Cadina Es el número uno en adhesivos Encuéntralo En las principales tiendas De construcción Y ferreterías del país Cadina Maestro en adhesivos Más información En Cadina Punto CL Semilla CIS Es líder en venta De semilla de raps En Chile Con sus híbridos convencionales Y Clearfield Semilla CIS Es genética de calidad Y todas cuentan Con el tratamiento Protección total Para evitar enfermedades Y plagas En las primeras etapas Del cultivo Con alto potencial productivo Excelente contenido de aceite Y muy buena resistencia Al desgrane de las vainas Compre su semilla En las molineras asociadas Zaprocem Molino Gorbea Coyipulli Red Soil O en los distribuidores autorizados Más información En www.cischile.cl Siembre raps Siembre semillas CIS ¿Y tú? ¿Por qué estoy tan contenta? Es que mira Los anteojos ópticos Puma Que siempre quise tener Ahora están con 50% de descuento ¿En serio? Están súper bonitos Promoción Consiste en 50% de descuento En el armazón Puma Por la compra de receta Completa con cristales monofocales O bifocales Con antirreflejo GreenLux Cristales a precio de vista Promoción válida hasta el 30 de abril Stock de 700 unidades Ver más detalles en www.schilling.cl En agricultura óptica Schilling Ver y verse mejor Indica la hora 12 horas 2 minutos En agricultura Noticias a la hora Una presentación de Si piensas en neumáticos Piensa en Acedan APB Sura Ahorra con productos de inversión Rotary Krauss Y las plagas se mueren Por clara Muy buenas tardes Es hora de noticias La cena agricultura Vamos a partir en el centro de Santiago Porque se está tratando de incentivar Los hábitos saludables Y también la calidad de vida De los estudiantes Esto en una actividad Del ministro de educación Gerardo Varela Más antecedentes Con Juan Moreno Buenas tardes Buenas tardes Jessica Claro En una actividad Que se avisó Junto al alcalde de Santiago El ministro de educación Visitó una de las escuelas De la comuna Para Este día Del deporte Para los estudiantes De prebásica Y básica Que se Distribuyeron Durante Toda esta mañana Haciendo actividad física En esta ocasión En su oportunidad Gerardo Varela Se refirió a la implementación De la ley de gratuidad La cual fue discutida Temprano por la mañana Por el subsecretario De esta cartera En un seminario De educación superior El subsecretario Raúl Tiquirón En esta oportunidad Aseguro Que en la legislación Existe el trío riesgo Sobre la gratuidad Por ejemplo Tener el déficit De las instituciones Pérdidas En la diversidad Del sistema Clasificación de aranceles Y riesgos De pérdida de autonomía Por restricciones financieras Aquí el secretario de Estado Aseguró que Cada uno de los puntos A implementar Deberán ser revisados Para no encontrar problemas En la implementación Recordemos que En el problema De la presidenta Michelle Bachelet Aprobaron Veintinueve leyes En el Congreso Pero que en esta oportunidad Aseguró Que se debe hacer De la manera correcta En cuanto a las otras leyes Como educación superior Y carrera docente Serán revisadas Durante los próximos días Mientras que el proyecto De reemplazo del CAE Será comenzado esta tarde En el Congreso Desde el Centro de Santiago Informó Noticias en Agricultura Y hay actividades A esta hora Entre la ministra Secretaria General de Gobierno Cecilia Pérez Y la intendenta De Santiago Carla Rubilar Nos informa Natalia Muruaga Buenas tardes Hola Jessica Bueno Tardes Actividad Que está terminando Ya acá En la del gobierno Regional Metropolitano De Santiago Donde han llegado También medios comunitarios Fue una actividad Bastante distendida La que sostuvo La vocera De gobierno Cecilia Pérez Incluso se le consultó Si extrañaba la radio Recordemos que ella Estuvo trabajando También en radio Agricultura Y en ese sentido Aseguró que efectivamente Está de menos un poco Los medios de comunicación Y por eso que También aprovechó De compartir Con varios de ellos Obre todo comunitarios Que han llegado Hasta este lugar Está finalizando Esta actividad Y en los próximos minutos Va a comenzar Esta vocería Donde se espera Que Cecilia Pérez Se respira A distintos temas De contingencia Así que vamos a estar Por supuesto Actualizando Esta información Informo Noticias En Agricultura Veinte grados A esta hora Sigan compañía De Conectados Y también Síganos a través De www.radioaricultura.cl Que tengan Buenas tardes En Agricultura Fue Noticias a la hora Una presentación de Si piensas en neumáticos Piensa en Acedan APB Sura Ahorra con productos De inversión Rotary Krauss Y las plagas Se mueren Por clera Toma la mejor decisión E invierte tu bono Como APB hoy En Sura Tenemos la mayor oferta Del mercado En depósitos convenidos Y APB Los que combinados Te permiten aprovechar Hasta mil quinientas UF de tope imponible Invierte tu bono En APB Y pacta depósitos convenidos Con tu empleador Y maximiza así Tus beneficios tributarios Sura Ahorra con productos De inversión Topes imponibles anuales APB régimen B seiscientas UF Depósitos convenidos Novecientas UF Esperar al ratón De los dientes Es una entretenida tradición Pero que llegue Una rata Tu hogar No lo es Por eso confía En CLERAT Efectivo raticida Contra ratas y ratones Encuéntralo En los principales supermercados Y tiendas de retail De todo el país Los ratones Se mueren por CLERAT Esos marcos que me encantan A mitad de precio Esos marcos que me encantan A mitad de precio Esos marcos que me encantan A mitad de precio Lo que siempre quisiste Ahora más cerca Ven a Rotary Crows Y encuentra todos los marcos Que te encantan Con un cincuenta por ciento De descuento Ven por esos marcos Que siempre quisiste Solo en Rotary Crows Para más información Entra a triple W punto R y K punto CL ¿Piensas realizar un viaje? ¿Revisaste el estado de tu vehículo? En Acedan Te ayudamos a no tener inconvenientes en la ruta En abril Tenemos un cincuenta por ciento de descuento En la segunda unidad de neumáticos Acedan Distribuidor número uno En neumáticos Bridgestone y Firestone en Chile Con dieciocho sucursales Desde Copiapoa o Sorno Cuando pienses en neumáticos Piensa en Acedan Consulta por las medidas adheridas a la promoción Agricultura En Santiago Noventa y dos punto uno En Coyhaique Ciento cuatro punto uno Sigamos conectados en Agricultura Junto a Sergio Checho Irane Así es Estamos junto a tu tarjeta OpenSky Tienes el poder de elegir tu viaje perfecto Acumula pesos en cada compra Y canjealos en cualquier aerolínea, hotel, agencia de viaje Y renta caro La mejor noticia de la mañana Es que lo que siempre quisiste ahora está más cerca Porque los marcos de anteojo Que más te gustan Están con un cincuenta por ciento de descuento En Rotary Crows Dieciséis horas El zapato más cómodo Más flexible y saludable Pero lo más importante Cómodos y bonito Santo Tomás Para profesionales sin límite Consulta sobre el máster, doctorado Infórmate en posgradosust.cl Si la delincuencia no cede Tampoco lo hace Tepille Siete años de éxito en la prevención de delitos La mejor y más efectiva protección preventiva disponible Contrate su tranquilidad en Tepille.cl O llamando al teléfono 2257-1900 ¿Usted quiere comprarse un auto japonés? Un Mitsubishi Vaya donde Guillermo Morales El respaldo de un líder Más información en guillermomorales.cl Y también tiene un chilenazo Parrilla Restaurante cerca de usted Para comer la mejor carne En Macul, La Florida, Las Condes Santiago, Maipú Y también en Gran Avenida Reservas en chilenazo-restaurant.cl Y ahora empiece Que se le haga agua a la boca Porque tiene que probar Un nuevo Costa Cacao 62% En sus dos exquisitas versiones Cranberries y Cranberries Crispy Disfruta la perfecta combinación Entre lo natural de la fruta Y lo intenso del cacao Nuevo Costa Cacao 62% Y Cranberries Más cacao, más intenso, más sabor Típico que es de Costa Muy bien Los invitamos a ponerse en los audífonos Para escuchar algunos Whatsapp Que nos han llegado De nuestros auditores Y seguimos la conversación Con José Antonio Kast En Conectados Dígalo en 20 segundos Hola Chichito Soy Andrés Pero del lado bueno Oye Camina descalzo Unos 15 minutos Toma jugo de vegetales Y toma magnesio Respiráis profundo Y estáis al otro lado No hay pastillas Hola Checho Hola Giovanni Un saludo especial Para José Antonio Kast Estuvimos en los Cabildos Hace un poco más de un mes Estamos esperando el 19 Para ver el nombre Del movimiento político Y que siga adelante Con fuerza Igual que siempre Que la izquierda Está con miedo Saludos Hola Checho Hola Giovanni José Antonio Qué agradable escucharte Hombre Qué valiente Qué varón más honesto Y valiente El próximo presidente De Chile Viva José Antonio Kast Chao Gracias Don José Antonio Pamela de San Miguel Un gran saludo Porque usted va a ser Mi futuro presidente Lo único que le pido Es que se cuide mucho Porque estas amebas zurdas Tienen recurso Y mi Dios lo quiera Le vayan a hacer algo Cuídese mucho Don José Antonio Siga igual Porque nosotros lo apoyamos Pero cuídese mucho Por favor Excelente José Antonio Kast Perseverante Valiente Directo Franco Esto tiene absolutamente Desconcertado A los izquierdistas Están acostumbrados Al matonaje A la cobardía A la falta de respeto Adelante José Antonio Felicitaciones Un gran abrazo Un gran abrazo En Conectados Fue Dígalo en 20 segundos Ya Si hubiera sido Una encuesta presidencial Estaba más elegido Pero faltaron los otros Seguramente Habían bastante más Ya viene el otro No te preocupes Ya viene el otro Sin censura Pero fíjate La intensidad de la gente Cómo habla Con la convicción Que habla de ti Eso es muy llamativo O sea Hay cosas que Uno tiene que abordar Desde el punto de vista Del análisis Digamos Cuando yo escuchaba Hablar del propio presidente Piñera No sé yo Piñera Que se yo Pero sin Esa cosa como Mística Digamos que Siempre Yo siempre invito A las personas Que me tratan Con tanto cariño Es que seamos siempre Muy prudentes En el lenguaje Porque tenemos que Marcar la diferencia Aquí la violencia En el lenguaje Es el capital De la izquierda No el nuestro Yo al menos Lo que he hecho siempre En mis intervenciones Es mantener la calma No caer en el juego De la violencia verbal O física Y las personas Que me apoyan Yo también les pido Lo mismo Siempre Dejemos en evidencia Quienes son Los que provocan Y eso es algo Que les duele Porque por ejemplo Aquí me dicen No es que usted Niega lo que ocurrió En el año 73 No si yo no niego nada Lo único que estoy diciendo Es que ellos también Reconozcan Porque llegamos al 73 Si Pinochet No nace de la nada Sale porque Había una violencia Física Verbal Administrativa Brutal Entre los años 70 y 73 Eso era una tensión Que no justifica ¿No es cierto? Que hayan habido Violaciones de derechos humanos Pero claramente Cuando yo escuchaba A mi suegro Que vivía en Santiago Y decía En las calles Se gritaba Los momios al paredón Y las momias al colchón Bueno eso genera violencia Bueno a mis padres Le marcaron la casa Eso que dicen Que un mito Que se yo A mis papás Le marcaron la casa En esa época La izquierda No Sin lugar a dudas O sea Yo creo que nadie Por lo menos Nadie de buena fe Va a decir Que los militares Amaneceron Con ganas Salir a matar gente O sea Había un contexto Por los cuales Yo le digo A la gente joven Que no vivió eso Quieren saber Lo que pasó en Chile Miren la película La están dando en Venezuela En vivo y en directo En vivo y en directo La pueden ver Lo que pasó en Venezuela Lo que está pasando en Venezuela Pasó en Chile No pero en Chile No había escasez La misma escasez Había mercado El mismo mercado negro La inflación Era la misma inflación Que en Venezuela La represión Era la misma represión Que Entonces Los dos bandos Divididos 100% Lo mismo que en Venezuela Así era Así se vivió en Chile Bueno Voy a leer un mail Y seguimos conversando Paul Salas Yerco ayudista Dice Checho me parece grave Que acuses de un delito Ayudista De terrorista Literal Siendo que yo sepa No está imputado De ningún delito Yo también escuché la grabación Y no cedería ningún delito Solo la alegría De un amigo de año El saber la libertad de él Si tiene antecedente De algún delito Debe llevarlo a la justicia O está haciendo parte De la posverdad A ver Paul Salas No puede ser tan care raja Perdona que te lo diga Ya me cabería O sea Yerco Puchento Es el que tira mierda Con ventilador Sin ningún Tipo de evidencia Y tú me estás pidiendo Que si yo tengo Algún antecedente Lo lleve a la justicia Pero que te creí Hasta cuándo Hasta cuándo Creen que uno es Gil Perdone pero ya Esto me exaspera Voy con el segundo punto De Paul Salas En cuanto a la quema De muñeco Esto es muy antiguo De la tradición cristiana En diversos países Se hace en Brasil Perú Alemania Etcétera Los pueblos Hacen imágenes De políticos Artistas Etcétera Y se queman Esto de día De las quemas De la inquisición De la iglesia católica Y se recrea en festivales Y tercer punto La agresión a José Antonio Kass Que yo repudio Me recordó Las piedras Y los palos Contra el senador Kennedy En su visita Por parte de Longueira Chado y compañía En Youtube Hay buenas imágenes Cuando Chado y critica Este hecho A Kass ¿Se habrá recordado? ¿De qué está hablando? De cuando vino El senador Ted Kennedy A Chile Cuando existía Un bloqueo comercial De Estados Unidos Promovido por Ted Kennedy Ah ya Ahora me acordé Me acordé Pero yo le preguntaría A él ¿Qué habría pasado Si es que yo hago Una encuesta Por Whatsapp Y digo Bueno Elijamos quemar La figura De Salvador Allende O Gladys Marín Y los invito A la plaza De Maipú A la quema De la imagen De Allende O Gladys Marín Que son personas Que ni siquiera Están vivas ¿Tú crees que Él habría estado Diciendo esto Es una tradición? Al día siguiente Tenemos Gutiérrez No O imagina que yo voy Reclamando los derechos Humanos O de una persona viva Imagina que yo hago La encuesta Y sale electo Hugo Gutiérrez Y voy a una plaza En Iquique Y quemo la imagen De Hugo Gutiérrez ¿Estaría diciendo lo mismo? Lo que hay que desenmascarar Es el doble estándar De estas personas Porque él Para equiparar Recuerda lo que pasó En el año 70 Y no sé En el 80 Con Ted Kennedy Y eso justifica Lo que pasó ahora Un momento Y por lo demás José Antonio Con alto respeto Por Pablo Longuera Y entre Red Chauvi Que les tengo cariño Y respeto Pregúntenle a ellos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Lo tuyo con lo de ellos? Son cosas completamente diferentes O sea Mira A mí Yo creo que siempre Hay que ser muy cuidadoso En lo que uno dice Y en lo que uno En lo que uno transmite Es fácil Imputarle Acciones de terceros A una persona Que no tiene nada Es una época completamente distinta Es un muy mal argumento Porque es un argumento falaz Uno tiene que contrarrestar Los argumentos del contrario Cuando no está de acuerdo Con razones Con ideas Que sean veraces No buscándole Por la tangente Yo creo que Porque por ejemplo Cuando se dice No, es que está justificado Lo que le hacen a José Antonio Cas Porque él es un incitador Yo De partida no es un incitador Pero aunque lo fuera Aunque lo fuera ¿Se justificaría Pegarle al Pastor Soto A la salida del Congreso Que está todos los días ahí? ¿Se justificaría? No No se justifica ¿Se justificaría Esperar a Jerko Puchento A la salida Al Canal 13 Y darle una tanda? No Por mucho que el gallo Sea un provocador Él sí es un provocador Pero yo no justificaría A nadie Que le hiciera nada Todas las acusaciones Que hace Jerko Puchento Son con evidencia Si va a la justicia Poner la evidencia De sus acusaciones Supuestamente Humorística Entonces Oye Por favor Eso ya me dio Como un poquito Oye Sechito Tenemos al invitado Poco tiempo Aprovechemos De preguntarle Algunos temas Que me parecen Interesantes Tenemos el tema De la ley De identidad de género Y de la comisión De la infancia Que tiene una serie De aristas Porque hay gente Que se ha negado A participar de esa comisión Se ha dicho Que esa comisión Está haciendo la pedida Que debería ser el Congreso Y el tema De identidad de género Donde ha surgido Toda una polémica Por esta indicación Del propio gobierno Eventual Porque todavía No existe el texto Cierto Además Patrocinada Por Jaime Belolio Y otros diputados De centro derecha Para permitir Que los menores De dieciocho años Y mayores de catorce Puedan hacer este cambio De sexo registral Con la autorización De los padres Yo quiero preguntarte Tu opinión Porque yo tengo Quería decirte Tengo una opinión Muy clara y formada Sobre este argumento De que No hay nadie Que digo el presidente Nadie sabe mejor Lo que es mejor Para sus hijos Que los padres Yo creo que ahí Hay un pequeño error En el debate Pero quería saber ¿Qué piensas tú de esto? ¿Y cuál es la...? Bueno, yo siempre he sido Contrario a la ley De identidad de género Creo que esto trae Un efecto secundario Que la gente no dimensiona Como es toda la instrucción O la deconstrucción Del concepto de hombre Mujer Desde el jardín infantil Porque a los niños Yo no tengo problema Que un hombre juegue con muñeca Pero que yo vaya a obligarlo A jugar con muñecas Y le dicen Hoy día te toca jugar Con muñecas Para que conozca la experiencia Claro, no El niño naturalmente Va a tomar un camioncito ¿Qué le ha dicho Que iban a Pero eso ocurre Eso ocurre hoy día Hoy día llega El día de la diversidad Y los niños Se tienen que vestir De niñas Y las niñas De niños Y hoy día te toca a ti Tener la experiencia De ser mamá A ti Pero obligado No porque tiñas Casi todos jugamos El papá y la mamá De chicos Todos Y eso es con lo natural A ver Estoy desinformado Es que Cuando tú empiezas A analizar Cómo son los programas Educativos A nivel de jardines infantiles Y ves que esto ya no es Reconocer Que cada niño Puede jugar Como quiera Sino que tú lo haces Jugar Algo que él Naturalmente A lo mejor No quiere jugar Si un niño Ve una pelota Y una muñeca Y es hombre Y toma la pelota Bien Y si toma la muñeca Bien también Pero hay que decirle No, hoy día No puedes tomar la pelota Y tienes que tomar Solo una muñeca Eso es algo Que se está imponiendo Pero eso es así ¿Se está imponiendo? ¿Dónde se está imponiendo? En los jardines infantiles En los talleres de afectividad Mira, Checho Hay muchas cosas Que ocurren La agenda La agenda de la fecha En que promueve el aborto Abierto Que en Chile No está permitido Eso pasa a piola Si no hay alguien Que es del lado nuestro Digamos que se la leyó Y dijo ¿Sabe qué? Esto no está bien Porque acá están Están promoviendo el aborto Que está prohibido por ley Que está permitido Solo en tres causales Eso pasa Pasa en muchas partes No es una práctica generalizada Pero ya hay Instaladas Yo en eso concuerdo Yo efectivamente creo Que aquí hay un avance Que es ideológico Vamos hacia esta cosa A mí me tocó Yo fui candidato Tú sabes ahora En la última elección Me tocó en un debate Con una niña del Frente Amplio Que llegó con una guagüita Le dije ¡Qué linda la guagüita! ¿Es niñito o niñito? Es niñite Me dice Él decidirá Cuando sea más grande Lo que va a ser Me estáis huella No, yo te lo juro O sea, fui Yo fui No puedo creerlo No puedo creerlo Quiero hacerte una pequeña En serio te dijo Él va a decidir Sí, te lo juro Parece un chiste Una precisión José Antonio En cuanto a la contra-argumentación Que se ha dado Porque tú estás hablando de niños Yo concuerdo Con la argumentación De hecho Yo soy Contrario A que se permita El cambio de sexo registral A los menores de años Punto partida Pero ¿Qué ha dicho el gobierno? ¿Qué ha dicho Jaime Belolio? Y otros parlamentarios Han dicho Pero estos no son niños Son adolescentes Entre 14 y 18 años Sí Ellos Y no consideran Que en la adolescencia Tú pasas por Un momento de cambio Importante Que en la gran mayoría De los casos Al llegar a la mayoría De edad No siguen pensando O creyendo Lo mismo Que pensaban O creían A los 14 años Y donde yo creo Que está el error conceptual Es decir No Los padres Son los primeros educadores De sus hijos ¿No es cierto? Que es algo que yo defiendo En la educación de los hijos Pero hay ciertos actos Civiles O administrativos Que son personalísimos Solo los puedes hacer tú No los puede hacer alguien En representación tuya Porque ¿Qué pasa si Un niño De 14 años Para ponerlo en la edad Dice Yo me enamoré A los 10 años De mi abuelito O del abuelito El tío Que llega a la casa Y a los 14 años Me quiero casar Con el abuelito O con la abuelita El papá Que es el educador De sus hijos ¿Le va a hacer caso al hijo? ¿Le va a decir Sí, mi abuelito Que tienes 14 años Te puedes casar con la abuelita Te puedes casar con un abuelito No Porque es un acto personalísimo Y eso es algo Que no se reemplaza En este caso Por la Entre comillas Educación de los padres Los efectos Que esto trae Y cada vez Hay más evidencia A veces No son revertibles Cuando el niño O la niña Quieren hacerlo Una vez que cumplen La mayoría de edad Aquí se mitiga El efecto más grave Porque se dice Bueno, esto va a ser Un cambio Del sexo registral Es decir No vamos a intervenir Quirúrgicamente No vamos a intervenir Químicamente La ley de identidad Es el carnet de identidad Eso es Claro Menos malo Pero eso no quiere decir Que a mí Me parezca A ver, para entender Tu posición Al respecto de esto Tú dices Estoy en contra De la ley de identidad De género A todo evento O tú estás de acuerdo Que por ejemplo La ganadora del Oscar Que se siente mujer Y que quiere ser mujer Ella hoy día puede hacer El trámite De cambio de nombre Y lo que ellos Entre comillas Señalan como algo Que no les gusta Es tener que someterse A un examen Pero cuando tú te cambias De nombre Por una certeza jurídica Que le das a la sociedad Tienes que acreditar Que te conocieron Por mucho tiempo Con un nombre determinado Y tienes que llevar testigos Y tienes que presentar Documentos Porque si no Es muy fácil Cambiarte varias veces Nombres Estafar a mucha gente Que eso es lo que la gente No dice En este debate Esto tiene alcances Que van más allá Del tema del cambio de sexo Si tú permitieras Abiertamente a la gente Cambiarse de nombre Tú podrías permitir Que una persona Se cambiara diez veces De nombre Estafara a un millón Pero yo no quiero No quiero partir De la base De la mala fe De que alguien Se va a cambiar el nombre Para estafar a personas Yo quiero partir De la base Del dolor De alguien que efectivamente Se siente en otro cuerpo O sea ¿Por qué le vamos a negar A esa persona? No se lo estás negando Lo que pasa es que Una cosa es esta ley Y otra cosa es otra ley Porque yo para los adultos Por ejemplo Podría llegar A un acuerdo contigo De que una cosa Es el sexo biológico Y otra cosa es el sexo registral Y podríamos tener Un sexo biológico Que te acompaña de por vida Para que tú sepas Que naciste hombre Y si te conviertes En mujer Y si te vas a casar Que nunca vas a tener hijos O perfeccionar En ley vigente Pero tú puedes hacer Muchas cosas Pero no necesariamente Comprarte el producto Que hoy día está Como instalado En la opinión pública Y es políticamente incorrecto Ser contrario A la ley de identidad Y lo que hay detrás De eso es una ideología Eso es lo que no hay que perder A la vista Yo lo tengo claro Y nosotros Somos víctimas De esta ideología Porque la verdad Estamos hablando De este tema Habiendo Cien problemas Que le afectan A muchísima más cantidad Yo también siempre vivo O sea Yo te pregunto ¿Cuánta gente en Chile Se hace aborto realmente Para que la ley de aborto Sea el tema absoluto? Yo creo que se mueren Más niños En el cename De los abortos Que se hacen O yo creo que hay Muchos otros problemas Muchos más graves ¿Cuántos serán Las personas Que están en un cuerpo Distinto Y pareciera ser Que el Chile No va a avanzar Sino Que está paralizado Chile Frente a este tema O sea Yo creo que nosotros También nos convertimos Víctimas En estos temas ideológicos Que nos imponen Cierto sector A ver Yo creo que hay que Darle una solución Legal a esta gente Porque tengo Otra opinión Yo creo que Hay gente que sufre El hecho de De estar en otro cuerpo Y sentirse mujer Ahí hay un Hay un tema Sí Y tienen todo el derecho Difuera de género Eso se llama Difuera de género Bueno Y tienen todo el derecho A tener una ley Que lo ampare Que se yo En eso Yo no soy tan cerrado A mi juicio Pero alguien Te tiene que acreditar Te puedo contar Muy brevemente Una anécdota Que me parece terrible Una amiga mía Me contaba De otra amiga de ella Del norte Que tiene un hijo Una hija Que a los 14 años Pidió ser hombre Y empezó todo un proceso De transformación física Hormonal Hormonalización Etcétera A los 17 años Antes de la mayoría De edad Se embarazó Y quiso tener la guagua Con barba Ya tenía todas las características Secundarias masculinas Y tuvo la guaguita Tú sabes Imagínate un embarazo Adolescente De una persona Que decidió Cambiarse de género Durante la adolescencia Estos casos Pueden haber De eso Estoy de acuerdo Eso no es para impedir Una ley O para promover Una ley Es un caso Hay que ver Hay que ver Hay que cuantificar El tema A mi juicio Y esto es una cosa Súper debatible Y en eso Yo respeto Las opiniones De ustedes Pero también Hay otra opinión Tú dices Que somos fachos No, no, no Yo creía que yo era facho Pero ahora Al escucharlo hablar No, tenemos Tenemos mentalidades distintas Frente a este tipo Pero por ejemplo Te sorprendimos Con el tema De los talleres De afectividad Que se llevan A efecto Dentro de los jardines Infantiles Sí, eso no lo sabía Te fijas Entonces Eso no lo sabía Porque No, porque eso ya es Pero lo que tú O sea Una cosa es aceptar La homosexualidad Como decías Hasta un chiste Hasta que es una obligatoria Claro, que dice Antes eran rechazados Después fueron aceptados Yo me voy a Voy a arrancar Antes que sea obligatorio Es un chiste Antiguo Antiguo Que se hacían Tampoco se trata De que Oye Cada uno Escoge No te pueden imponer Que tú hagas El rol de hombre Y el rol de mujer Para que veas Cuál es tu verdadero identidad No, me parecería Ridículo Que se estuviera haciendo eso Y sigo sin creerlo Tengo que creerte a ti Y lo que tú estás diciendo La información que tienes Pero puedo creer que sea Una práctica habitual En los jardines infantiles Te voy a mandar Los proyectos educativos Y también te voy a mandar De cómo estoy avanzando En otros países Porque esto es una secuela O sea Contigo no van a ir a la pausa Pero hay que ir a la pausa Porque uno quiere hablar Vamos a la pausa y regresamos El poder de elegir En su banco En su banco O en www.sbif.cl Guillermo Morales Representante oficial De Mitsubishi en Chile Cuenta con una amplia gama De modelos Para particulares Y empresas De la marca Mitsubishi La más alta calidad Seguridad Y tecnología japonesa Visítanos en Américo Vespucio Die cero uno Huechuraba En Mall Plaza Vespucio Y Puerto Montt Más información En Guillermo Morales Punto CL Guillermo Morales El respaldo De un líder Para profesionales Que necesitan Impulsar sus capacidades Y ampliar sus conocimientos En Universidad Santo Tomás Contamos con más de Treinta magísteres Y cincuenta y cinco Diplomados académicos Admisión dos mil dieciocho Universidad Santo Tomás Acreditada Para profesionales Sin límites Esos marcos Que me encantan A mitad de precio Esos marcos Que me encantan A mitad de precio Esos marcos Que me encantan A mitad de precio Lo que siempre quisiste Ahora más cerca Ven a Rotary Cross Y encuentra Todos los marcos Que te encantan Con un cincuenta por ciento De descuento Ven por esos marcos Que siempre quisiste Solo en Rotary Cross Para más información Entra a www.rk.cl Encuentra Toda la tradición Y calidad De nuestros restaurantes Bavaria En Providencia Y Las Condes Visítanos En Manuel Mont Ciento treinta O en Las Condes Ocho mil trescientos noventa y dos En Bavaria Podrás encontrar Nuestra exquisita Pierna jamón Praga horneada Las más ricas parrilladas Y los mejores sándwiches Todos nuestros restaurantes Bavaria Cuentan con amplios estacionamientos Un servicio rápido Y productos De la mejor calidad Ideal para almuerzos de oficina O celebraciones familiares Visítanos Más información en www.bavaria.cl En Agricultura Juegos infantiles Juegos infantiles Y mucho más Deslúmbrate con departamentos Pensados para tu comodidad Con un diseño moderno Y elegante No te pierdas Este nuevo proyecto De inmobiliario Nollagán Y aprovecha Los increíbles precios De lanzamiento Visítanos en calle Sañarto 2418 Niñoa O en www.noyagran.cl Teléfono 223233925 Fue el Consejo Inmobiliario Ofertas y las mejores opciones Para la compra de su propiedad El aseo de la industria Y del hogar Ha dejado de ser un problema Osasun Es la empresa de aseo Líder en el mercado Osasun Empresa de avanzada En el servicio de aseo Industrial y domiciliario Con personal especializado Y altamente entrenado Servicio profesional De óptimo estándar Por experiencia Calidad y respaldo Confíe en Osasun Su empresa de aseo Desinfección Y desratización Estamos en Santiago Quinta y Sexta Región Infórmese en el Fono Dos veintidós Veinticinco Catorce veintiocho Sigamos conectados En agricultura Junto a Sergio Checho Irane Muy bien Ya estamos de vuelta Vamos con los whatsapp Rápidamente Para que Seguir con Lo que nos queda Programa En conectados Dígalo en veinte segundos Checho Recuerda Que tú Creaste Realidades falsas También en tu programa Acuérdate De los cuatro años De gobierno Bachel Creaste que un país Que estaba por lo menos Al borde del pescado Un país que se arrumbaba A pedazo Y respecto a tu invitado Te diré que Hay que tener tolerancia Porque Él y Gutiérrez Que son los extremos Uff Que terrible Amigos Amigos Un abrazo No se calienten la cabeza Con la gente de izquierda Son religiosos Y un religioso A diferencia De un cristiano O cosas así No No difieren de verdades No difieren de sentido común No se calienten la cabeza Un abrazo Javier Labrín Hola Checho Buenos días Saludos desde Concepción Fabiano de Busti Anda circulando Una ficha En el cual Se invita A una charla Que va a hacer Giorgio Jackson En la Universidad de Concepción ¿Y por qué Giorgio Jackson Sí Y José Antonio Kast No? Dejo la pregunta planteada Saludos a Jack Saludos a Capitalismo Revolucionario Hola Me tienen aburrido Como dicen Que rechazan La violencia Que sufre José Antonio Kast Ayer En la tercera Gonzalo Winter Dijo que rechazaba La violencia Pero lleva un papel De hace 30 años atrás Donde justificaba Ya un papel Para justificar Lo que le haya pasado Entonces dicen una cosa Y hacen otra Señor Kast No estoy de acuerdo Con todo lo que usted postula Pero merece Todo mi respeto Y lo conmino A que siga adelante Con esa fuerza Y esa valentía Lo felicito Sin lugar a dudas Por defender Sus principios Y valores En conectados Fue Dígalo en 20 segundos ¿Te quiere hacer cargo De alguno de los Primero agradecer Las buenas vibras Y también agradecer A la persona Que dice que Hay que tener tolerancia Porque está haciendo Un ejercicio importante Para su tranquilidad espiritual De escucharnos aquí En el programa Así que Siga escuchando Y siga cultivando La paz interior Y además Mira, más que la tolerancia Si al final del día Somos todos diversos Yo siempre he dicho Que hay dos fenómenos De la naturaleza humana Que nos cuesta mucho asimilar Pero que están ahí Me atoré también El cambio Y la diversidad Somos todos diversos Todos pensamos distinto Frente a los mismos hechos Podemos estar de acuerdo Frente a otros hechos Podemos discrepar Pero la gracia Es poder convivir Si ese es el punto Y lo que le ha pasado A José Antonio Escapa a las reglas básicas De convivencia Que ya estaban más o menos Consolidadas en Chile Desde el retorno a la democracia Entonces Después no se nos diga A nosotros A la gente de centro-derecha Que somos los que promovemos La violencia Porque todo lo contrario Siempre estamos abiertos Al diálogo A buscar acuerdos Este mismo gobierno Fue criticado En su primera etapa Y va a serlo En esta segunda etapa Precisamente Por tratar De buscar acuerdos Y de ir más allá De lo que nosotros mismos pensamos Nosotros tenemos Ideas a veces Que son mucho más duras De lo que pueda llevar Adelante un gobierno Entonces No, por favor O no nos diga Que somos nosotros Los promotores de la violencia Porque al final de todo Y quedó una pregunta Que hacía Giovanni Respecto de que pensaba yo De la comisión Que convocó El presidente Piñera Yo creo que es una Muy buena iniciativa Pero además Hay que agregar algo Que es muy relevante El presidente Piñera Le puso urgencia Al debate legislativo De un proyecto de ley Que dividía el Sename Sí Que era de su periodo anterior Que era de Pero que tuvo también En el gobierno De Michelle Bachelet Ahí sin urgencia Bueno, ahora Él retomó eso Entonces De una urgencia legislativa Para separar A los niños infractores De ley A los que llegan Por vulneración De sus derechos Y en paralelo Cita a personas Que saben del tema Junto con parlamentarios Para avanzar En los temas prácticos Que muchas veces Los parlamentarios Ni conocen Si cuántos parlamentarios Están en las comisiones De familia Y no han ido nunca A un CREAT No han ido nunca A un organismo Que recibe niños De entidades colaboradoras Por lo tanto Esas dos temas La urgencia legislativa Que le pone el presidente Piñera A una legislación Que estaba dormida Y el llamar A actores relevantes Para el tema de la infancia Yo creo que son positivos Y no corresponde Que digan No mire Es que está en contra Del debate democrático Que se tiene que hacer En el parlamento Perdón Está dándole urgencia A un proyecto de ley Y por otro lado Está llamando a expertos A que colaboren En la solución del problema Por supuesto Que para que se haga ley Va a tener que pasar Por el parlamento Y se va a pasar Por el parlamento igual Obvio, obvio Es criticar por criticar A ver Si Jack es tan valiente Y da el nombre De un jardín infantil Donde hagan eso De práctica diversidad Y ustedes llamen A jardín infantil A ver si es cierto pues Claudio Ormazao Mira Me acaba de llegar Porque las redes sociales Tienen ese efecto Importante Él se puede Entrar a comisión No te metas Con mis hijos Donde se recopila La información De los proyectos Educativos Del Mineduc Y aquí está Documentos emitidos Por el Ministerio de Educación Basados en género Diversas formas De ser niño y niña Prekinder Reconocer sus principales Fortalezas Habilidades Las características Bueno aquí Puede meterse A la página Del Mineduc Y revisar Los documentos Emitidos por el mismo Ministerio Basados en la Entidad de género Y se van a sorprender Juegos Expresiones Estereotipos De género Contribuir a la formación De un ciudadano crítico Responsable Autónomo En el marco De los derechos humanos Se solicita a los estudiantes Que se coloquen En ronda Y se sienten Para que cada uno O una Presente a su grupo Su juguete favorito Expresen los motivos De la selección Bueno A partir de los juguetes Traídos Se promueve pensar Por qué algunos Se relacionan con niñas Y otros con varones Pelotas y autos Para los varones Muñecas para las niñas Cuestionándose Esta relación necesaria Bueno Lo invito A que entre a la página Del Mineduc Y vea Cómo funciona Porque está todo Pauteado Está todo Entonces Que alguien diga Aquí están Los videos Incluidos en el documento Que también Son bastante Ejemplificadores Sin ir más lejos Acuérdate del instructivo De la Carolina Toda la Municipalidad De Santiago Y todo lo que eso generó De pronto El problema nuestro Es de memoria Y por eso Se van acumulando Estos avances Del progresismo Bueno Yo lo único que le pido Es que estos documentos Son públicos Y están en la página Del Mineduc Si él quiere Más información Que me mande Un mail A través de Un comentario A través de la página www.cast.cl Aprovecho de un aviso comercial Inscríbanse ahí también Aquellos que quieran ir Al lanzamiento Del movimiento Que tú me preguntabas Que va a ser A mediados de abril La persona que se inscriba Nos dé sus datos Lo vamos a invitar A ese lanzamiento De este nuevo movimiento A través de la página www.cast.cl A ver Diceo Lachecho Hace mucho tiempo Que hemos sido Varias las personas Que te hemos escrito Para contarte Lo que está pasando En los jardines infantiles Y colegios Respecto a la ideología De género Y tú te negabas A creer que fuera así Por lo ridículo que suena Que bueno que José Antonio Acá se lo ha dicho A ver si a él Le cree Un abrazo Para los tres Andrés Millapán Bueno yo Yo no tengo por qué No creerle a José Antonio Lo que me está diciendo Cuando uno dice No lo puedo creer Es que uno no puede creer Que se esté practicando Algo así Porque una cosa Es la tolerancia Y otra cosa Es que te obliguen Actuar de una determinada manera Lo cual me parece Me parece una Una soberana estupidez O sea yo defiendo Un país libre Que cada uno Puede hacer lo que quiera Por eso que creo Que a pesar de la discusión Que hemos tenido Sigo insistiendo Que creo que es bueno Que haya una ley De identidad de género Y que si Yo creo que En el caso de los adultos Nadie tiene ninguna discusión En el caso de los niños Ahí se puede debatir Todo lo que ustedes quieran Si es bueno que un niño Tome la decisión Si es bueno que la tome Con el padre O no Ahí yo creo que hay Un espacio para el debate Pero un adulto Que quiere cambiarse Si yo quiero poner Solo un punto A propósito de esta frase Del presidente Y de esto Que se ha transformado En el eje del debate Que es la autorización De los padres A ver El tema acá No es el derecho De los padres A orientar la vida De sus hijos Cierto Tenemos el famoso principio De autonomía progresiva De los adolescentes El tema es El bien superior Del menor de edad Eso es ¿Dónde tiene que estar el eje? Y que Y que A ver Hay padres Por ejemplo Que le niegan Las vacunas A su hijo ¿Qué hace el Estado Frente a esos casos? ¿Qué debería hacer? ¿Ah? Existiendo evidencia científica Que demuestra la necesidad De la vacuna Bueno Acá existe evidencia científica De que la disforia de género En la adolescencia Sufre cambio En el periodo del adulte Existiendo esa evidencia Que es científica No es cuestión religiosa No es cuestión valórica Ni nada No es evidencia científica Habla con un psiquiatra Existiendo esa evidencia científica Vamos a abrir La posibilidad De que un niño Pase Por ese mal paso Digamos Y que Al cabo de unos años Se ha dado cuenta Como hablábamos Fuera el micrófono Algunos casos Que ambos conocemos Digamos Se arrepienta De su decisión Por alguna manera O sufra De un trauma Yo creo que le hemos dado Mucho a este tema Creo que hay otros temas Importantes Es que ese es el punto Hoy día las urgencias sociales Lo que decía Giovanni No pasan por esta discusión De elite Hoy día el transporte público La salud pública La seguridad El tema de las pensiones Hay el tema del cename Hay tantos temas Y la gente Los parlamentarios Que defienden esta discusión Dicen No es que yo puedo caminar Y comer chicle a la vez Bueno yo hasta ahora No los he visto O caminan o comen chicle Pero hasta ahora No he visto Que avancen Definitivamente En un tema De mejorar el transporte público La salud pública Y avancen en el tema De estos valóricos Siempre se enfocan a uno Y dejan de lado a los otros Y yo creo que hay que partir Primero solucionando Los problemas Y las necesidades urgentes A millones de chilenos Que están ahí Y sufren todos los días Los mismos problemas A ver Pienso que el señor José Antonio Caz Va a provocar Que la violencia política Vaya en aumento Algo que todos Luego estaremos Lamentando ¿Qué otro candidato De derecha O centro de derecha Provoca rechazo Como el señor Caz? Yo no recuerdo Estos últimos tiempos Quizá el coronel La ve Pero por su pasado Nunca aclarado Pablo Longuier En su época Provocaba mucho rechazo Y ganó una primaria Impecablemente Mira Los grandes políticos de derecha Los grandes políticos de derecha Siempre han generado rechazo Creo que José Antonio Caz Debería seguir Con su ideología Captando más adherentes Pero no atacando A los que piensan distinto a él Y no estoy de acuerdo Para nada Con la violencia cobarde Con que actuaron contra él Salud Mauricio Alberto Villalob A mí me gustaría saber Mauricio Alberto Villalob ¿Dónde José Antonio ha atacado Al resto? Yo lo he visto siempre En una actitud Bien dialogante Y lo he visto Incluso con gente Que entra y rompe En una charla de él Invitarlo a sentarse Le ha puesto el micrófono De verdad que Cuidado con construir Estas posverdades Que no son ciertas Yo Si hay algo que le valoro A ustedes ven Aquí estamos En desacuerdo en un punto Pero ni me agredió Al contrario Me muestra con evidencia Lo que él está diciendo Me informa Y creo que esa es la forma De debatir Y para esto este programa Por algo yo leo Las cosas buenas y las malas Yo a él lo invitaría A mis charlas O mis debates Que no me negaba Nunca ir a un debate Salvo que tenga Cruces de horario Pero que vaya a un debate Y escuchar las temáticas Y que escuche De los temas De los que yo hablo De los que invito A los jóvenes A soñar A pensar Más allá del color político Incluso cuando entran Tipos panfletarios A gritar Como tú dices Yo no tengo un problema En ofrecerle micrófono Y le digo Mira ahí tienes el micrófono Expérsate libremente Pero coherentemente Y después escúchame la respuesta Porque no voy a dejar Oye tú ven a gritarme Y después te vas No Dime todo lo que tengas que decir Con la energía que quieras Pero después dame el tiempo suficiente Para rebatir Yo digo a muchas plazas públicas Con un parlante Con un micrófono Se juntan 50 personas Y abro un debate público Y eso lo he hecho miles No miles de veces Decenas de veces Y se generan Diálogos muy interesantes Desde temas de pensiones Temas de recuperación De tierras En la Araucanía Temas del Partido Comunista Y uno es capaz de cambiar de opinión José Antonio Te pongo el ejemplo del mono Cuando yo vi la cuestión del mono Dije que tanto Si no es tan grave Y con el curso de los días Escuchando a otra gente Te da cuenta Si la cuestión es grave Entonces Hay que tener también Esa capacidad de diálogo Para cambiar de opinión Y no permanecer donde mismo Lamentablemente Tenemos que Dejar a José Antonio Porque tiene compromisos Anteriores Te quiero hacer la última pregunta José Antonio Ya una pregunta más humana ¿Cómo ha reaccionado tu familia Con esta agresión? Con toda esta cosa Porque me imagino Que uno de tus nueve hijos Son nueve Nueve No es uno de tus hijos No sé Yo por ejemplo A mí me agreden Por las redes sociales Y mi hija se amarga Más de lo que me amargo yo ¿Cómo han reaccionado Tu familia con este tema? Bueno primero con preocupación Después con un poco de temor Pero puedo decir Que tuvimos una reflexión Este fin de semana largo Muy bonita En familia Y discutimos Todos los aspectos De lo que puede traer O lo que implica Ser una figura pública Y están todos conscientes De que Si yo tengo una vocación Tengo que sacarla adelante Más allá De que se produzcan Estos episodios De intransigencia De intolerancia Pero si yo me rindo Les digo ¿Qué pasa con esos jóvenes Que me fueron a escuchar A la Universidad Arturo Prat? ¿Qué pasa con ellos Que están prisioneros De la violencia Al interior De los centros universitarios? ¿Los vamos a dejar ahí? No Yo lo que aspiro Es que más gente Vaya a dar charlas A esas universidades Y se genere un diálogo Y terminemos con ese Asambleísmo Que es un matonaje Estoy apoyando Un grupo de jóvenes Que levantan un proyecto Que se llama Voto Democrático Que sea secreto Y es tan sencillo Como que cualquier decisión Importante que involucre A todos los alumnos Sea en una urna Sea un voto secreto Informado con un trícel No el matonaje De una asamblea Donde el que vota distinto Es amenazado Eso es una universidad Si eso es del tiempo De las cavernas Entonces Si creemos realmente En la democracia Cualquier decisión Importante para una universidad Sea la elección de federación Sea el llamado a paro Tiene que ser A través del voto secreto Informado José Antonio Kass Muchas gracias Oiga Muchas gracias a ustedes Un saludo al aire A dos muy queridos amigos míos Que participan en el movimiento José Antonio Al exdiputado Arturo Es que ya una gran pérdida Para el Congreso Y al gran abogado Jorge Barrera Que acabamos de perderlo Y se nos fue el mundo privado Así que Si yo Un homenaje a Jorge Barrera Porque es un gran abogado Colaboró contigo En la asesoría legislativa Y creo que ahí El gobierno Perdió una gran carta Ha perdido varias Si pero Pero yo lamento Lo de Jorge Barrera O sea Me alegro por el mundo privado Por las personas Que van a recibir La atención jurídica Jorge Barrera Porque es un gran abogado Pero en el servicio público Creo que se perdieron Un No hay nadie irreplazable Pero se perdieron Un gran gran valor Gracias José Antonio Muchas gracias Nosotros vamos a la última pausa Y regresamos Hola soy Rafael Araneda ¿Sabían que Tepillé Sigue innovando Y ahora protege Departamentos Y también oficinas? ¿Cómo? Con el servicio Tepillé Indoor Lamentablemente La delincuencia No perdona Y también afecta A los que viven O trabajan en altura La solución es Tepillé Indoor Con audio disuasivo Y en tiempo real Protéjase de la delincuencia Ingrese a Tepillé.cl Y contáctese con uno De nuestros ejecutivos Solo pasamos el 1% De nuestra vida Riendo Rie más Disfruta más Haz que tu vida Tenga más momentos intensos Prueba los nuevos Costa Cacao 62% En sus dos exquisitas versiones Cranberries Y Cranberries Crispy La perfecta combinación Entre lo natural De la fruta Y lo intenso Del cacao Nuevos Costa Cacao 62% Y Cranberries Más cacao Más intenso Más sabor Típico que este costa Lo mejor de lo nuestro Se vive en Chilenazo Parrilla Restaurant Durante 44 años Entregando la mejor Gastronomía chilena Exquisitas parrillas Desde la clásica A la premium Y vinos provenientes De las mejores viñas Nacionales Encuentra un Chilenazo Cerca de ti En Macul La Florida Las Condes Santiago Baipú Y en nuestra reciente apertura De Gran Avenida 5067 Teléfono 22-522-5131 Estacionamiento propio Información y reservas En Chilenazo Restaurant Punto CL Vargas Se vino en bicicleta Otra vez Y a la hora Si jefe Es que estoy en modo Flexibertad Y cual es ese Hacerlo todo Con la Absoluta